Un carro se incrustó en una vivienda en el lugar conocido como La Palma en Puerto Jiménez de Golfito durante la mañana de este miércoles. Por razones que se investigan, el automotor se salió de la vía, colisionando contra una casa. Producto del violento impacto, tres personas resultaron heridas. Al lugar, se hizo presente unidades de cruz roja y el cuerpo de bomberos de Puerto Jiménez. Entre las personas afectadas por este accidente, sobresalió una mujer que fue la que llevó la peor parte tras el impacto. Según los detalles que se manejaron, la femenina presentó traumas abiertos y cerrados en varias zonas del cuerpo, por lo cual tuvo que ser trasladada al centro médico más cercano. Las autoridades de tránsito investigan el hecho para determinar las razones que mediaron en este accidente.